Nosotros hemos sostenido con mucha fuerza, a partir de una convocatoria que se ha hecho para el día de hoy, a las 20.30 horas, de las actuales autoridades, que esa convocatoria para asamblea, para definir alianzas, es una convocatoria irregular, creemos que es ilegítima, y que además es parcial, porque está orientada sobre la base de una de las dos listas que se han presentado en este proceso electoral que está en curso. Nosotros tenemos un proceso electoral hoy en el ámbito del PRO, donde existen dos listas, la lista 33 y la lista 50. La lista 50 se llama Raíces Republicanas, representada candidata a presidenta la señora Claudia Moreno. Y en este sentido, digamos, planteamos nosotros que es ilegítimo que hayan sido dejados de lado las dos listas que hoy están autorizadas a competir por la Junta Electoral y se lleve adelante, digamos, este proyecto de acuerdo con otras líneas políticas, digamos, otros partidos políticos, en el marco de una alianza, cuando son acuerdos que son programáticos y por cuestiones sustanciales. ¿Ustedes sostienen que el mandato de las actuales autoridades ya están caducados, están vencidos? Efectivamente, el mandato está caducado porque ya su fecha, digamos, de mandato ya ha finalizado. Ahora, en este sentido, podemos entender que existe una prórroga, pero esa prórroga debe ser para cuestiones ordinarias, no para una cuestión extraordinaria como es una alianza y creemos por eso que la solución en este caso sería convocar a las dos listas que han participado y no solamente, como se está haciendo ahora, que queda convocada una sola de las listas que es casualmente la lista oficialista en este momento. ¿Qué se hace en este caso? ¿Una presentación en el juzgado electoral o de qué forma se lo encamina? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es la presentación que corresponde desde el punto de vista administrativo. La ley electoral claramente establece que primero se debe agotar la vía administrativa en el ámbito del partido. Una vez agotada la vía administrativa, si no hay resolución de acuerdo a lo que uno entiende que es lo correcto, queda la instancia judicial. Y si la instancia judicial será una decisión que tomará la lista esta que está participando en el proceso electoral, si ve que no hay una solución en función de lo que ellos consideran y si creen que legitima, digamos, esta cuestión desde el punto de vista, digamos, legal. Lo concreto es que esta lista o al sector que representa a Claudia Moreno no fue convocado para la asamblea de hoy. Claro, no fue convocado porque en realidad, lógicamente, se llama a aquellos asambleístas que eran parte de la conformación, digamos, de la estructura de gobierno del partido. Obviamente, como Claudia Moreno participa recién en el proceso electoral, no puede ser parte de esa estructura. Por eso creemos que en el fondo encierra verdaderamente una trampa lo de las autoridades locales de hacer esta convocatoria que de ninguna manera legitima a ellos en la condición en la que están y mucho menos para desarrollar una alianza seria con otros partidos o estructuras políticas. Gracias. 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 Gracias.